mis amigas mis amigos muchísimas gracias por ver estos vídeos les saludamos con mucho cariño en esta ocasión vamos a platicar de uno de los pilares del llamado cine de oro mexicano estamos hablando de don pedro armendariz junto a dolores del río al grande definitivamente el gran director emilio indio fernández a marian félix pues logran películas realmente extraordinarias aunque también por ahí es una que otra película media de comedia ranchera que medio sí medio no pero bueno lo importante es que realmente hizo muchas películas con ese personaje que creo muy fuerte muy firme y que gustaba mucho a las damas hasta la fecha bueno pues pedro armendariz trabajo no solamente en méxico también en eeuu fue de los pocos que trabajó por ejemplo en la película de james bond en la segunda película desde rusia con amor donde por cierto ya estaba muy gravemente enfermo y ya sus últimas escenas las tuvo que hacer su doble al poco tiempo él ya tenía que estar en el hospital y muy joven cincuenta y tantos años fallece bueno se quita la vida porque no soportaba estar enfermo de cáncer con los dolores tan terribles vamos a conocer la gran historia la triste historia de pedro armendariz que fue de pedro armendariz padre el triste final de una gran estrella pedro armendariz fue uno de los íconos más importantes del cine de oro mexicano hizo cine tanto en méxico como en eeuu y europa junto a dolores del río y maría félix fue una de las estrellas del cine latinoamericano más conocidas de los años 40 y 50 su nombre completo fue pedro gregorio armendariz hastings nació el 9 de mayo de 1912 en la ciudad de méxico era hijo del mexicano pedro armendariz garcía conde y la estadounidense adela hustings durante parte de su juventud vivió en eeuu pedro y su hermano menor francisco vivieron con su tío henry hustings en laredo texas después de la muerte de su madre estudió y se graduó en la carrera de ingeniería en la universidad politécnica estatal de california se inició en el mundo de la actuación participando en las obras de teatro realizadas por el grupo de teatro de la universidad de california también se dice que estudió una licenciatura en derecho cuando pedro armendariz se graduó se mudó a méxico donde trabajó para el ferrocarril también como guía turístico y como periodista de la revista bilingüe méxico real fue descubierto por el director de cine miguel zacarías quien escuchó a pedro mientras le recitaba un soliloquio de hamlet a un turista estadounidense su encuentro con el director emilio fernández fue providencial con lo cual el actor y director trabajaron en numerosas películas filmó su primera cinta llamada maría elena a los 22 años bajo la dirección de emilio fernández pedro armendariz se convirtió en su actor predilecto y trabajó en otras cintas como soy puro mexicano y flor silvestre de 1942 así como maría candelaria de 1943 la cual le dio visibilidad internacional al joven actor con dolores del río armendariz formó una de las parejas más legendarias del cine mexicano trabajando en cintas como las abandonadas y bugambilia de 1944 así como la mal querida de 1949 la estrella maría félix fue su otra gran compañera en películas como enamorada de 1946 y maclovia de 1948 a finales de los 40 dio el salto a hollywood de la mano de john ford armendariz era uno de los favoritos de este director apareciendo en tres de sus películas el fugitivo de 1947 así como fuerte apache y padrinos ambas de 1948 sus otras películas destacadas en hollywood fueron éramos desconocidos la antorcha hombre sin bandera y diane entre otras en europa destacó su participación en la película lucrecia borgia filmada en francia en 1956 participó en la polémica película el conquistador producida por howard hughes esta cinta fue filmada en yuta cerca del sitio donde el gobierno estadounidense había realizado pruebas nucleares se dice que la radioactividad afectó a muchos participantes del largometraje el actor estaba casado con la actriz carmelita pardo con quien tuvo un hijo y una hija pedro armendariz jr también se convirtió en actor y carmen armendariz se convirtió en productora de televisión la última aparición de pedro armendariz en el cine fue en la segunda película de james bond llamada desde rusia con amor de 1963 como el aliado de bond kering bay pedro armendariz estaba enfermo terminal de cáncer durante el rodaje de esta cinta y sus escenas finales fueron interpretadas por su doble el gran actor murió trágicamente cuatro meses antes del estreno de la película el 18 de junio de 1963 armendariz se quitó la vida a los 51 años de edad al dispararse con una pistola que había introducido de contrabando en el hospital con ayuda de su esposa fue enterrado en el panteón jardín ubicado en la ciudad de méxico bien si deseas conocer más de alguna famosa o famoso escribe en los comentarios y si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy marco antonio velásquez hasta la próxima y 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